Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso que les traemos en esta entrega permaneció como un enigma durante casi tres décadas, causando un profundo dolor a familiares y amigos de la víctima. Es sorprendente lo ocurrido durante las investigaciones y también el desenlace de esta trágica historia que tuvo lugar en Alemania. La protagonista de este relato es Birgit Silaf, una mujer que nació el 9 de julio de 1948 en el mencionado país europeo. Birgit era seis años menor que su hermano Wolfgang Silaf, a quien fue muy cercana desde que era pequeña. Es escasa la información sobre su infancia, pero se sabe que soñaba con ser fotógrafa. Wolfgang, por su parte, inspirado por los libros de Sherlock Holmes, desde niño quería ser policía. Al crecer, ambos lograron hacer realidad sus sueños profesionales. Cuando tenía 20 años, Birgit entró a trabajar en un diario como asistente de fotografía. Allí conoció a Harold Meyer, un hombre dos años mayor que ella con el cual empezó una relación amorosa. Comenzaron a salir y muy pronto Birgit quedó embarazada de la única hija de la pareja, a quien llamaron Jasmine. El padre de Harold era muy tradicional y les dijo que debían casarse. Los jóvenes atendieron su pedido y contrajeron matrimonio. Desde entonces, Birgit tomó el apellido de su esposo y pasó a ser conocida como Birgit Meyer. Harold no estaba realmente enamorado y su foco estaba puesto en crecer profesionalmente. Él dedicaba todo su tiempo y energía al proyecto de fundar su propia compañía, por lo que no era el padre más presente en la vida de su hija Jasmine. Para Birgit, en cambio, Harold era el amor de su vida, pero eso no era suficiente para que su matrimonio perdurara. Así, con el paso de los años, la relación se deterioró cada vez más, y finalmente el hombre decidió dejar la casa familiar. Birgit no aceptaba la separación, y angustiada se volcó al consumo de alcohol. También se mudó a una casa donde vivía sola, pues Jasmine ya tenía 21 años y se había independizado. Las cosas empeoraron cuando Harold inició una relación amorosa con otra mujer. El ánimo de Birgit estaba por el suelo. Al inicio le costaba mucho aceptar su nueva realidad, pero eventualmente, con el apoyo de sus familiares y amigos, empezó a aceptar la idea de un divorcio. Tenía una comunicación más fluida con Harold, y parecía haber recobrado la alegría. A los 41 años, mientras seguía trabajando como fotógrafa, Birgit enfrentaba el proceso de divorcio. Todo se estaba manejando en buenos términos mientras pasaban por las inevitables negociaciones. El lunes 14 de agosto de 1989, alrededor de las 6 de la tarde, Birgit y Harold se reunieron en el departamento que ella tenía en la ciudad de Lunenburg, en Baja Sajonia, Alemania. Estuvieron conversando alrededor de 20 minutos para ultimar detalles del acuerdo al que habían llegado, en el que se establecía que Birgit recibiría unos 400 mil dólares. Acto seguido, Harold se fue. En las horas posteriores, Birgit hizo dos llamadas. En primer lugar, habló con su madre, a quien le comentó que su encuentro con su expareja había sido breve y agradable. Luego, alrededor de las 10 de la noche, se comunicó con Jasmine, de quien se despidió con la promesa de contactarla al día siguiente. Ambas conversaciones transcurrieron con total normalidad. Sin embargo, en medio de la noche, Jasmine se despertó sobresaltada, sintiendo una angustia que la hizo temer lo peor. No pasaría mucho tiempo antes de que sus preocupaciones se hicieran realidad. En horas de la mañana, apenas se levantó, Jasmine intentó comunicarse con Birgit, pero su madre no contestaba el teléfono. Esto resultaba inusual, ya que Birgit solía responder sin demora. Entonces, Jasmine recordó la inquietante sensación que la había invadido durante la noche, y llena de preocupación, se apresuró a tomar un taxi hacia el barrio de Brittlingen, donde su madre residía. Anhelaba con fervor que su inquietante corazonada fuera injustificada. Al llegar al domicilio, Jasmine tocó el timbre, pero no hubo respuesta. Lo que la perturbó más fue el hecho de que las cortinas de las ventanas delanteras estuvieran cerradas, pues al despertar, Birgit acostumbraba abrir todo para que la luz del sol entrara. Además, notó algo todavía más inusual. Los dos gatos de su madre, Candy y Kimby, estaban separados, uno en el exterior de la casa, y el otro observando desde el interior. Jasmine empezó a temblar mientras exploraba minuciosamente cada habitación de la vivienda. Sin embargo, no encontró rastro alguno de su madre. Invadida por el pánico, se puso en contacto con su padre. Harald le dijo que no tenía noticias de Birgit desde la tarde anterior, pero recordó que su exmujer le había mencionado que tenía planeado visitar una reconocida tienda de muebles. Jasmine explicó que no había posibilidad de que Birgit hubiera salido por sus propios medios, dado que su automóvil seguía estacionado en el frente de la casa. Acto seguido, la mujer contactó a su tío materno. En ese tiempo, Wolfgang, el hermano de Birgit, ejercía como jefe de la Policía Criminal Estatal de Hamburgo, que se encontraba a unos 60 kilómetros del lugar donde Birgit fue vista por última vez. Como la desaparición de su hermana había tenido lugar en Lunenburg, fuera de su jurisdicción. Wolfgang se comunicó con el jefe de la policía local y solicitó que la casa fuera tratada como la posible escena de un crimen, lo que implicaba la meticulosa recolección de toda evidencia por pequeña que fuera y una exhaustiva búsqueda de detalles. Nadie podía prever que la pesadilla que estaban viviendo iba a durar casi tres décadas. Apenas se realizó la denuncia por la inexplicable ausencia de la fotógrafa, la policía comenzó a buscarla y a pedir la colaboración de la ciudadanía. Fue descrita como una mujer rubia, de un metro sesenta y cinco de estatura y ojos verdes. Los agentes registraron la casa de Birgit y sus alrededores, pero no encontraron señales de que se hubiera producido un hecho violento. Sin embargo, había un detalle que Jasmine recordaba perfectamente. Vio en el departamento de su madre, sobre la mesa del living, dos copas de champán. Una tenía lápiz labial en el borde, lo que indicaba que Birgit pudo haber recibido a alguien. Se sabe que el lunes 14 de agosto, fecha en la que Birgit desapareció, ella estaba muy bien vestida, como si fuese a tener una cita. Eso declaró su propio ex Harald, quien apreció ese detalle cuando estuvo reunido con ella. El hombre dijo que Birgit tenía puesta una blusa nueva y que se veía chispeante y coqueta. Incluso pensó que se había arreglado así para reconquistarlo. Pero en vista de lo que pasó, empezó a creer que, en realidad, ella tenía previsto un encuentro con alguien más que podría haber aparecido en su vida. Inicialmente, la policía barajó la hipótesis de que Birgit había decidido ausentarse voluntariamente. También se pensó que podía haberse quitado la vida debido a la larga batalla contra la depresión que la acompañó durante el proceso de divorcio. Sin embargo, con el tiempo, los efectivos a cargo del caso comenzaron a sospechar que pudo haber sido víctima de un crimen. Su familia estaba extrañada, ya que era una madre responsable, muy atenta de su hija. Por eso descartaron la hipótesis inicial de la policía de que quizás Birgit había huido buscando empezar una nueva vida. Sin embargo, se comunicaron con amigos de la mujer en diferentes ciudades del mundo, pero ninguno sabía nada de ella. Rápidamente, Harald, el último de sus conocidos que estuvo con ella antes de la desaparición, se convirtió en el principal sospechoso. Era el único que podía tener razones de sobra para querer sacarla del camino. Si Birgit no estaba, él no tendría que dividir sus bienes ni entregarle dinero alguno. Al enfocarse en esa hipótesis, los investigadores desestimaron otras pistas. Previamente, ese mismo año, entre los meses de mayo y julio, en esa región de bosques de ensueño donde Birgit había decidido vivir, habían ocurrido cuatro crímenes brutales, en un radio de unos 800 metros. Según se difundió, los cuerpos de dos parejas de mediana edad aparecieron escondidos entre la vegetación cuando ya estaban descompuestos. Se dijo que las víctimas habían sido obligadas a darse la ropa, luego las ataron y finalmente les quitaron la vida con disparos de armas de fuego. Estos hechos constituían el gran desafío del momento para los agentes locales, pero el caso de Birgit era distinto. No había cuerpo ni huellas, así que restaron importancia a las investigaciones de su caso. Para Wolfgang, el hermano, era una verdadera pesadilla la falta de interés de sus colegas. La propia madre le había preguntado qué podía hacer él para ayudar a apresurar las investigaciones, a lo que tuvo que responder que no podía involucrarse, ya que el caso había ocurrido en un lugar sobre el que no tenía jurisdicción. Pasadas dos semanas desde que se perdió el rastro de la mujer, la policía encontró en Hamburgo un sobre que contenía el documento de identidad de Birgit y se comenzó a indagar para establecer quién había sido el remitente. Para los parientes, se trataba de una señal inequívoca de que algo malo le había ocurrido. Cuando la policía le preguntó a Wolfgang si él estaba seguro de que se podía descartar como sospechoso a su cuñado Harald, respondió que no, y sugirió que no debían desechar nada. Era su opinión que toda hipótesis debía ser investigada, pero los detectives se centraron en Harald. Lo mismo ocurrió con los medios y el público, que estaban convencidos de la culpabilidad del empresario. Harald se sentía acorralado, pero lo cierto es que no había una sola prueba en su contra. De hecho, fue él mismo quien dio una pista clave. Cuando la desaparición captó la atención de los medios, recibió una llamada de una amiga de Birgit, informándole que había mantenido una conversación con ella el 14 de agosto. Durante esa charla, Birgit mencionó a un hombre llamado Kurt Werner Wichmann, un paisajista jardinero al que conoció en una fiesta de cumpleaños en casa de su vecino, y a quien había visto en un par de ocasiones. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Y qué relación podía tener con la desaparición? Kurt nació el 8 de agosto de 1949 en Addendorf, Alemania. Creció en un refugio para familias de bajos ingresos, sin calefacción ni cloacas. En esas condiciones precarias, vivió junto a varios hermanos, cuyos nombres nunca fueron revelados. Faltaba tanto al colegio que, durante un año de sus estudios de primaria, tuvo 102 faltas. Las maestras consideraron que era un caso perdido. Así que fue enviado a un hogar de acogida. No tenía casi amigos y solía maltratar animales. También escapaba con frecuencia del hogar de acogida e iba a la casa de sus padres a robarles algo de dinero. Cuando tenía 14 años, Kurt fue recluido por primera vez en un correccional de menores por haber intentado sofocar a una vecina de sus padres mientras dormía. El adolescente escapó, pero la mujer hizo la denuncia. Cuando llegó la policía para trasladarlo al hogar para menores delincuentes, amenazó a los agentes con un rifle. Sin embargo, en el juicio se excusó diciendo que solamente había entrado a la vivienda a robar. Le creyeron y lo enviaron un año a un reformatorio, que tuvo en él un efecto contraproducente. A los 16 años atacó a una ciclista y abusó de ella. Sin embargo, el castigo que recibió fue mínimo. Le dieron seis meses de libertad condicional. En 1968, una mujer de 38 años fue baleada mientras andaba en bicicleta por un bosque de Lunenburg. Recibió cuatro tiros de un arma de bajo calibre y falleció en el lugar. Un testigo adolescente dio una descripción que encajaba con la de Kurt. La policía lo fue a buscar. Aunque parezca increíble, a pesar de que le encontraron rifles de bajo calibre y recortes de diarios relacionados con los hechos de violencia ocurridos en la jurisdicción, lo dejaron ir sin cargos. El 21 de noviembre de 1970, Kurt iba conduciendo su auto cuando se ofreció llevar a una joven que hacía dedo en una autopista. Abusó de ella y oprimió su cuello con toda la intención de impedir que pudiera respirar. Sin embargo, milagrosamente, la chica inspiró su compasión y lo convenció para que la dejara ir. El hecho fue registrado por los diarios, gracias al testimonio de la mujer. Entonces ocurrió algo insólito. Cuando Kurt leyó la noticia en la prensa, no le gustó nada cómo relataron el hecho y fue a la policía para corregir los errores y minimizar su responsabilidad. A raíz de esto fue detenido. Y aunque ya tenía 21 años, fue procesado como menor de edad y sentenciado a cinco años y medio de cárcel. Estando preso, Kurt publicó avisos en revistas de contenido sexual para adultos con el fin de encontrar pareja. Se describió como un hombre bronceado, musculoso y muy atractivo de 30 años, que estaba en la búsqueda de una mujer de hasta 40 años para una relación sensual y sucia. Dentro de las exigencias mencionaba caricias íntimas, sexo grupal y salidas de noche a la discoteca. Algunas personas se mostraron interesadas y respondieron a sus clasificados. Kurt fue liberado en 1975 antes de cumplir la totalidad de su sentencia. Se fue a vivir a Karlsruhe con una mujer mayor que conoció gracias a sus anuncios y convivió con ella durante tres años. En esos 36 meses, media docena de chicas que hacían dedo aparecieron sin vida. Aunque entonces la policía no lo estaba rastreando, más adelante se corroboró que en esos años, Kurt recorrió unos 30 mil kilómetros con sus seis autos. Las autoridades pensaban que la mayoría de esos crímenes, ocurridos entre 1977 y 1986, le pertenecían. Gracias a su apariencia y modales, Kurt no generaba sospechas. Inventaba títulos y empleos, y le gustaba aparentar que tenía buena posición económica, conduciendo autos de buenas marcas. Siempre usaba anteojos de sol, abrigos de cuero y guantes. Lo cierto es que, entre otras cosas, trabajaba como jardinero de cementerios. Algunas personas que lo conocieron dijeron haberse sentido amedrentadas por su frialdad, y por el hecho de que sus ojos parecían escudriñarlo todo. Eventualmente, Kurt se casó con una mujer llamada Alice, quien pasó a formar parte de la fachada que tenía montada para esconder quién era en realidad. La enorme casa de ladrillos en la que vivían quedaba en Luneburg, en la calle Straitmoor número 15, una vía sin salida que daba directo al bosque. Según las reseñas del caso, el hombre tenía un pastor alemán y era muy unido a un hermano nueve años menor. El sujeto era amante de la buena vida y de gastar dinero a manos llenas, por lo cual necesitaba recursos para mantener sus gustos caros. De hecho, en declaraciones posteriores de quienes indagaron en su vida, se llegó a señalar que probablemente el apuesto Kurt, trabajaba también como acompañante masculino. Este individuo con ese pasado delictivo y esa personalidad fría, era la persona con la que Birgit iba a verse la noche en la que desapareció. Por esa razón, en octubre de 1989, los agentes lo citaron para una entrevista. A los ojos de la policía, el hombre estaba lejos de parecer un delincuente y, por supuesto, negó conocer a Birgit. Los detectives omitieron el hecho de que Kurt había estado tras las rejas por delitos sexuales. Había dos opciones, o no revisaron los antecedentes o le restaron importancia a su contenido. Cuando le preguntaron qué había hecho la noche del 14 de agosto de 1989, contestó que había salido a pasear a su perro. Además, les dijo que podían corroborarlo con su esposa. Las fallas de la policía fueron una constante de la investigación. No solo dejaron de lado el pasado delictivo del sujeto, sino que también demostraron que se conformaban con las respuestas del hombre sin presionar para que dijera la verdad. Por ejemplo, Kurt se presentó a su cita con los detectives usando guantes, algo que fue bastante curioso. Al ser consultado sobre sus razones, se justificó alegando que tenía una alergia en la piel producida por unos hongos, pero se negó a entregar documentación que pudiera certificarlo. Los interrogadores creyeron en su palabra. Extrañamente, los investigadores consideraron que no había motivos para sospechar de él. Además, argumentaban que ni siquiera tenían pruebas de que hubiera existido un crimen, ya que no habían hallado el cuerpo de Virgit. Así que, después del interrogatorio, lo dejaron ir. Como consecuencia del poco interés policial, la investigación sobre la desaparición de Virgit se enfrió. Hasta que un par de años después, un nuevo policía a cargo del caso, llamado Klaus Werner, quien a pesar de su apellido nada tenía que ver con Kurt, decidió revisar el expediente desde el inicio. En ese momento, se percató de que el dinero que Harald le daría a Virgit por el divorcio, era equivalente a un año de devolución de impuestos de su compañía. Definitivamente, esa cantidad no parecía ser suficiente como para que el exitoso empresario quisiera acabar con la vida de su exesposa y madre de su hija Jasmine. Luego de haber examinado todas las pruebas, la opinión de Klaus fue contundente. Según él, todo apuntaba a Kurt. Le pareció negligente que sus colegas pasaran por alto el pasado criminal del ex convicto. Deseoso de comprobar su hipótesis y de darle un cierre a la familia de Virgit, pidió a la fiscalía una orden de allanamiento para revisar la casa, propiedades y autos del sospechoso. Ya para ese momento, Klaus había probado que Kurt llenó de mentiras a quienes lo interrogaron previamente. Comprobó que el hombre había trabajado en la propiedad vecina a la de Virgit y que la conocía, a pesar de haberlo negado de forma tajante. También se enteró de una fiesta en la que ambos se cruzaron, donde Virgit se emborrachó y él la llevó hasta su casa. Gracias a la voluntad de Klaus de resolver el caso, a casi cuatro años de la desaparición de Virgit, Kurt, de 44 años, volvió a estar en la mira de la policía de Lundenburg. Esto dejaba ver lo lenta e ineficaz que había sido la investigación inicial. A principios de 1993, los investigadores obtuvieron una orden judicial para el allanamiento de la vivienda del hombre. Al presentarse en la propiedad, les abrió la puerta Alice, la esposa de Kurt. Él no estaba. En ese momento volvió a crecer la lista de errores policiales en el caso. Los efectivos hablaron por teléfono con el sospechoso y les aseguró que estaba en camino hacia su casa, así que decidieron aguardar allí. Como era de esperarse, esto resultó inútil. El hombre nunca se presentó. Kurt avisó a su trabajo que no iría porque había atropellado a un ciervo y se fugó. Luego, su esposa le consiguió una licencia médica hasta el mes de marzo. Independientemente de la huida del sospechoso, el allanamiento de la vivienda fue revelador. En el segundo piso hallaron un cuarto escondido, detrás de una puerta insonorizada, que contaba con una cerradura de alta seguridad. Alice, la esposa del prófugo, aseguró que no tenía la llave, pues solo Kurt y su hermano podían entrar allí. Los policías usaron la fuerza para ingresar en ese ático secreto, que resultó ser una habitación para infligir dolor, en la que había, entre otras cosas, material sexual para adultos, publicaciones nazis de la Segunda Guerra Mundial, dos rifles de bajo calibre, un revólver, armas de electrochoque, municiones, cadenas, silenciadores, cuerdas, píldoras para dormir, drogas paralizantes, cuchillos y un chaleco de casa. En los bolsillos de esta prenda, además hallaron unas esposas con rastros de sangre que mandaron a analizar. Los artículos descubiertos en la casa de Kurt dejaban claro el talante del hombre. A pesar de esto, no salieron a buscarlo de inmediato, ni emitieron una notificación a las autoridades de todo el país e incluso internacionales. La policía seguía dando traspíes. Por otra parte, los detectives también encontraron uno de los seis autos de Kurt, en el cual hallaron más elementos incriminatorios, como armas, municiones, una bolsa de dormir y provisiones. Durante un nuevo allanamiento, los funcionarios removieron la tierra del terreno donde estaba la vivienda de Kurt. Para su sorpresa, descubrieron enterrado en el jardín, un Ford Coupé rojo que en el asiento trasero presentaba manchas de sangre. El auto había sido alquilado un año antes, por lo que descartaron que fuese una estafa para cobrar el seguro por robo o pérdida. En el mismo lugar aparecieron decenas de objetos y armas, pero no hallaron ningún cuerpo. Kurt seguía en fuga, aunque en realidad no había una orden de arresto en su contra. De hecho, por esa época fue detenido durante un control de tránsito mientras conducía un Mercedes-Benz, que él mismo había reportado como robado, y no lo aprehendieron. El 20 de marzo de 1993, Kurt llamó a la empresa de Harald, el esposo de Birgit, y pidió hablar con él. Cuando el hombre atendió, Kurt le dijo en tono amenazador que pronto tendría noticias suyas. Varios días después, el 11 de abril, Kurt estuvo involucrado en un accidente múltiple. En el marco de ese incidente, la policía revisó el baúl de su vehículo, donde encontraron municiones, efectivo, cheques y una ametralladora. En ese momento lo arrestaron por infringir la ley de control de armas de guerra, no por ser sospechoso de un crimen, un hecho que el hermano de Birgit catalogó como increíble. La policía se percató de que el detenido podía estar involucrado en graves delitos. Al interrogarlo, él no dijo mucho. El 25 de abril de 1993, antes de que la investigación avanzara, Kurt se quitó la vida colgándose con su propio cinturón en su celda. Falleció sin pagar por el crimen de Birgit y otra decena de ataques letales, cuya autoría nunca se terminaría de establecer con certeza. El hombre dejó cartas de despedida a sus familiares a quienes pidió específicamente que cuidaran su propiedad y que jamás la vendieran. Al morir, el sospechoso se convirtió en un obstáculo para que la policía llegara a la verdad, porque según la ley alemana, no se puede investigar a un difunto. A raíz de esto, la policía abandonó el caso de Birgit. No había nuevas pistas, por lo que consideraban que no había resolución posible. Esto causó gran disgusto en los familiares de la mujer, pero nada podían hacer. Todo cambió años después, gracias a Wolfgang, ese hermano que desde pequeño le hablaba a Birgit de su sueño de ser policía, y que apenas llegó a la edad suficiente, buscó formarse para seguir su vocación. Wolfgang entró en la policía de Hamburgo y después estuvo a cargo de la lucha contra el crimen organizado y se convirtió en jefe de narcóticos. Más adelante pasó a ser jefe de la policía judicial, y por último, asumió el cargo de jefe de la policía de Hamburgo, en el que estaba al frente de 10.000 personas. Al cumplir 60 años, se retiró habiendo ocupado importantes posiciones. De hecho, era una figura célebre en Alemania por haber desmantelado organizaciones mafiosas. A pesar de todo esto, el misterio sobre lo que le ocurrió a su hermana seguía sin resolverse. Por eso, tras su jubilación en 2002, se dedicó en cuerpo y alma a buscar la verdad. Su familia se había visto muy afectada. Su madre había dejado de hablar al respecto, pero estaba sumida en la tristeza, e incluso había intentado quitarse la vida en dos oportunidades. Por otra parte, su padre había fallecido en 2001, pero no se revelaron las causas de su deceso. A Wolfgang no le bastaba saber que el hombre que pudo haberle quitado la vida a su hermana ya estaba tres metros bajo tierra. Él quería saber la verdad y estaba decidido a lograrlo. Sentía la necesidad de encontrar los restos de Birgit y comenzó su propia búsqueda. Revisó una vez más todos los archivos del caso, documento por documento. En ellos encontró errores, omisiones y negligencias policiales que habían hecho que la investigación se estancara por décadas. El principal problema que tenía era la imposibilidad de investigar a los muertos que regía en Alemania, algo que podía hacer que el caso quedara en el olvido. Wolfgang estaba convencido de que el cuerpo de Birgit estaba en la propiedad de Kurt, pero Alice, la viuda, no dejaba entrar a nadie, y menos a un policía jubilado que no era de la jurisdicción y que no tenía autoridad. En un momento de desesperación, se le ocurrió que podía adquirir la propiedad para poder registrarla a fondo, pero como no tenía recursos, le propuso a Harald que la comprara. Al exesposo de Birgit le pareció una idea macabra y se negó a hacer la transacción. Unos años después, al fallecer la viuda de Kurt, en 2006, la propiedad quedó en manos del segundo esposo de Alice. Este hombre, llamado Rudolph, vivía solo en la enorme casa. Mucho tiempo después, en 2017, Wolfgang se animó a dar un paso más en busca de respuestas. Llamó a Rudolph y le pidió permiso para volver a inspeccionar el terreno y la casa. Para su sorpresa, él accedió sin problemas. Wolfgang armó todo un equipo de trabajo con muchos de sus amigos de la fuerza policial. Revisaron el sótano, la planta baja, el primer piso, la habitación secreta, el jardín. No quedó un rincón sin recorrer. Wolfgang pensó que, debido al paso del tiempo, el cuarto secreto estaría vacío, pero no fue así. Estaba todavía lleno de cosas de Kurt. El equipo de trabajo rompió los paneles de las paredes y así descubrieron conexiones de audio que llegaban hasta el sótano. Encontraron también una cuerda que descendía por el hoyo. Estipularon que podía ser una horca o una soga para descender y poder escapar por el garage de la vivienda. También hallaron 80 cintas de videos nazis, contenido sexual para adultos y programas de televisión sobre los crímenes de las parejas del bosque y sobre la desaparición de Birgit. Wolfgang no podía creer que la policía no las había incautado en 1993, cuando tuvieron la orden de allanamiento de la vivienda de Kurt. Al poco tiempo de esto, un viejo conocido suyo fue nombrado como nuevo jefe de policía del Lunenburg, lugar donde su hermana había desaparecido. Con la información que había encontrado, convenció a su amigo para reabrir el caso. Wolfgang además pidió que no reclutaran policías que hubiesen participado anteriormente de la investigación, sino que pusieran miradas nuevas y comprometidas. Así se hizo. Pero de inmediato, el nuevo equipo que armaron sufrió la primera contrariedad. Como el caso de Birgit había sido catalogado como una desaparición y no como un crimen, las pruebas obtenidas en la investigación habían sido desechadas. Entre los archivos que quedaban había una detallada lista de todos los artículos encontrados en la excavación que llevó al hallazgo del auto enterrado. En ese recuento se mencionaba un chaleco de casa en cuyo bolsillo frontal habían encontrado unas esposas con sangre. Estas se habían enviado a analizar a la Escuela de Medicina de Hannover, pero los resultados no figuraban en ningún lado. Buscando respuestas, los investigadores llamaron al Dr. Rotamel, quien había estado a cargo de las pruebas. Él les prometió que haría el esfuerzo de encontrar algo en sus archivos. Por fortuna, la respuesta que llegó unos días después indicaba que las esposas todavía estaban en el sótano de la Escuela de Medicina. Tras mandar a analizar los restos hemáticos de las esposas y compararlos con la sangre de Jasmine, la hija de Birgit, hubo coincidencias. El caso había sido resuelto. La evidencia conectaba a Birgit con Kurt. Los detectives volvieron a la enorme propiedad de 1,300 metros cuadrados al borde del bosque para buscar el cuerpo de la mujer. Acudieron con equipos especiales de rastreo, pero no hallaron nada. También se dirigieron al cementerio donde Kurt había trabajado y solicitaron a la Fiscalía reabrir seis tumbas que se habían cavado en los días posteriores a la desaparición de Birgit. Sin embargo, tras comparar muestras, no hallaron coincidencias. La frustración del equipo fue total. Y ni hablar de la que sentía Wolfgang, quien estaba decidido a hallar a su hermana. Tras este revés, el equipo de investigación se disolvió por falta de nuevos indicios. Pero Wolfgang no pensaba dejar a Birgit en el olvido. Armó un equipo privado con expolicías, el exdirector de la Fiscalía de Hamburgo y una conocida antropóloga. Juntos consiguieron volver a la casa de Kurt en Lunenburg. Fueron directo al foso mecánico en el que Kurt arreglaba sus autos, ya que les parecía curioso que el espacio no tuviera el tamaño adecuado para trabajar bajo un vehículo. La profundidad era de 80 centímetros y resultaba demasiado pequeña. Llamaron a la policía, que mandó un par de investigadores con un perro entrenado en restos cadavéricos, pero no olfateó nada y se retiraron. Wolfgang decidió que iban a excavar sin la ayuda de la policía, pero como estaban actuando al margen de la ley, tenían que ser discretos. Acordaron que lo harían el 29 de septiembre de 2017. Wolfgang pensaba que era la última oportunidad que tenía para dar con su hermana. Llevaron a un albañil experto y empezaron a cavar a agujeros en las paredes y el piso del foso mecánico. Las horas avanzaron sin grandes novedades. Hasta que, en un momento, uno de los hombres quiso salir del foso, y al hacer fuerza con los pies, uno se le hundió, pues el suelo había cedido. La antropóloga entró en acción con su pequeño rastrillo, haciendo gala de una infinita paciencia. Poco a poco, a pesar de la enorme tensión y emoción del momento, fue movilizando capas y capas de tierra hasta que, al cabo de un rato, les mostró algo a sus compañeros. Lo que a ellos les parecía un palito, para su ojo experto, era el hueso del pie de un ser humano. Todos quedaron en shock. La especialista siguió adelante con la excavación y terminaron descubriendo un esqueleto completo. Se dictaminó que el cuerpo había sido introducido de cabeza en ese agujero, cavado en el suelo del foso mecánico. Los huesos de la cadera demostraban que la osamenta pertenecía a una mujer. Notaron que el cráneo estaba envuelto en una bolsa plástica azul, atada con una soga. Cuando abrieron el envoltorio, observaron que la calavera llevaba aretes de perlas. Harald, el exesposo de Birgit, estaba presente en el lugar porque había ido a darle apoyo a su cuñado. El impacto para él fue enorme, porque enseguida reconoció los aretes. Él se los había regalado a Birgit. Al fin, después de 28 años, se había resuelto el misterio que envolvía la desaparición de la fotógrafa y se cerraba el círculo de la tragedia que mantuvo en vilo a las familias Silaf y Meyer. Tras el hallazgo, avisaron a la policía que no tuvo más opción que acudir al lugar para seguir adelante con las investigaciones. El 19 de enero de 2018, gracias a la autopsia realizada a los restos, se supo que Birgit tenía un tiro en el cráneo y asumieron que esa era la causa de su defunción. Sin embargo, no pudieron determinar si Birgit fue prisionera de Kurt antes de morir o si había sido herida en otras partes de su cuerpo. Al fin, Jasmine podía despedirse de su madre y depositar sus restos en un lugar donde pudiera ir a ponerle flores. Luego del hallazgo del cuerpo, la policía se tomó en serio el asunto y no dejó ningún rincón sin excavar. Siguieron encontrando cosas como un par de botitas rojas, ropa deportiva, una bota beige de taco alto, una billetera de cuero verde, carteras de cuero, anteojos de sol y hasta llaveros con sus respectivas llaves. Las víctimas tenían que ser muchas, ya que en el lugar terminaron contabilizando unos 400 objetos. El jardín era un verdadero cementerio de trofeos perversos. Las autoridades de Luneburg optaron por subir a internet las fotos de los artículos encontrados, para que los familiares de víctimas de casos no resueltos pudieran llevar a cabo un proceso de identificación. Llegaron a calcular que las mujeres que perdieron la vida en las manos de Kurt podían ser 24. A finales de 2021, ya con la investigación cerrada, Netflix publicó una docuserie policial de cuatro capítulos titulada A Fondo, la desaparición de Birgit Mayer. El audiovisual deja muy claras dos cosas, la determinación de Wolfram para buscar a su hermana y la inoperancia de los efectivos de la policía local, quienes a lo largo del documental se justificaron por no llevar a cabo las pruebas de ADN pertinentes. Si bien Harald se sintió aliviado por haber quedado definitivamente descartado como posible responsable de la muerte de su exesposa, no recuperó la calma por completo, pues comenzó a sentir culpa por haberse separado de ella. Se preguntaba si podía haber hecho algo para evitar lo sucedido. Y pensaba que su ruptura fue lo que detonó el evento que les cambió la vida para siempre. Wolfgang logró darle un cierre al caso de su hermana, pero la policía todavía tenía por delante el desafío de ponerle nombre y apellido a cada una de las presuntas víctimas de Kurt Werner Wichmann. Este caso deja claro cuán importante es el compromiso de las autoridades a la hora de llegar a la verdad en una investigación criminal. Resulta pavoroso pensar que la deficiente actuación policial permitió que un peligroso delincuente siguiera haciendo de las suyas por años. Esa misma falta de acción prolongó la angustia de un número indeterminado de familias, que al igual que los Meyer, ansiaban conocer qué les ocurrió a sus seres queridos o identificar al responsable de su trágico destino. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. Adiós.